O, O, O Lo hacemos en privados Nunca subimos historia Contigo me siento en la gloria Lato el saco de mi memoria Todavía huelo en tu perfume de victoria Oh, Thalía Oh, Thalía Oh, Thalía Yo sabía Yo sabía Que tus ojos me estaban buscando Que tu boca me estaba tentando Que las ganas te estaban matando Amigos míos te vio mirando Recuerdo tu vestido granate Parece como descaparate Notando como mi cora late Mirándolo como en un combate No sé ni cómo todo es fácil Pero yo pienso en ti Y te quiero pa' mí, bebé No es que no confíe en ti Pero me cuesta así Por todo lo que viví, bebé Nos fuimos rápido pa'l hotel Mundo bien en el cel Te quiero conocer, bebé Todavía yo huelo tu piel Resume de Chanel Tus ojos color miel, bebé Calma Eres tú la única Que llena mi alma Mi piel te aclama Mientes Si me dices que por mí algo tú no sientes Somos conscientes Oh, Thalía Oh, Thalía Oh, Thalía Yo sabía Oh, Thalía Oh, Thalía Oh, Thalía Yo sabía Dicen que tengo otra en TikTok Pero pa' mí tú eres la más top Contigo ya no uso ni la clock Lo que nos digan we don't give a fuck Yo Barcelona, tú eres de Milán Lo que me gusta es que tú eres tan Bellas personas, bellas en Instagram A mí no me importa lo que dirán A mí no me importa lo que dirán Oh, yo no sé cómo voy a hacerlo Sin ti me tienes en duelo Y tu cuerpo yo lo anhelo Oh, oh, oh Te quiero de forma sincera Aunque tenga mi manera Ojalá tú me creyeras Oh, Thalía Oh, Thalía Oh, Thalía Yo sabía Oh, Thalía Oh, Thalía Oh, Thalía Yo sabía Oh, Thalía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!